La luna, en todo su esplendor, alumbrará la noche de hoy, 23 de julio. Pero no se trata de una simple luna llena, será la luna de ciervo, llamada de esta manera por los cuernos de esos animales, que son particularmente grandes en esta época del año. Durante la luna llena se producen muchas veces situaciones en donde la luna se encuentra más cerca a la Tierra que en otros momentos de su movimiento alrededor de ella. Esta luna no solo será un imponente efecto visual, pues expertos aseguran que tendrá varios efectos sobre el planeta. Y es que cuando hay luna llena, la gravedad del sol y la luna, o los efectos de la gravedad del sol y la luna como que se refuerzan, y al reforzarse se producen mareas más altas. Según expertos, un estudio en un laboratorio del sueño en 2013 encontró que la luna llena podría afectar el momento de dormir. Las personas en luna llena se demoraban cinco minutos en dormirse y se despertaban 20 minutos antes. Y además encontró que su sueño no era tan reparador. Algunos especialistas han encontrado que durante esta iluminada luna cambiaban aspectos de la personalidad y emociones de sus pacientes. Cuando había una luna llena, las personas que tenían algún padecimiento psiquiátrico como que exacerbaban sus síntomas. Entonces se ponían como con más delirio, aumentaban su manía, y por eso se acuñó el término de lunático. Creencias populares hablan de que durante la luna llena existe un aumento en los nacimientos, se cometen más crímenes y aumenta la violencia. Sin embargo, la ciencia encuentra que esto puede ser solo una coincidencia, pues estas situaciones hasta hoy no se han podido comprobar.